¿Qué es la Policía Estatal? La nación está mejor que nunca, estamos trabajando, están habiendo detenciones muy importantes de quienes están desestabilizando la seguridad del estado y vamos a invertir en el C5, en los penales, en las patrullas, en los armamentos, la tecnología, trabajar de la mano con Gustavo, el fiscal local, con Gonzalo, el fiscal de la federación y obviamente con el ejército, con Guardia Nacional y con Migración. Vamos a invertir en todo porque no hubo inversión en tres años y ustedes saben que el tema de seguridad se desgasta, imagínense una patrulla que sale todos los días permanentemente y si no se cuida, si no se da mantenimiento, pues obviamente iba a haber un déficit de patrullas, hoy se adquieren 117, sí soy muy sincero en que se batalló mucho, no hay chips, no hay patrullas, aquí afortunadamente se obtuvo un lote de 226 que se va a estar entregando con el paso del tiempo de aquí al verano y con eso llegar al superávit del patrullaje óptimo que necesita el estado por parte de la fuerza de reacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!